Como siempre mi amor Si ya no me amas No te importa dejarme plantada Esas cosas ya no me convencen Más que pienso que no quieres verme No se me hace, no se me hace En tu vida hay otro cariño No se me hace, no se me hace Casi tiempo ya no eres mío Como siempre mi amor te olvidaste De la cita y ni me llamaste Y todo eso vuelve en serio Te presiento que puedes ser serio No se me hace que ya no me amas No te importa dejarme plantada Esas cosas ya no me convencen Más que pienso que no quieres verme No se me hace, no se me hace En tu vida hay otro cariño No se me hace, no se me hace Que así tiempo ya no eres mío No se me hace, no se me hace Que me quieres herir pero calla No se me hace, no se me hace